Sí, ya nos vimos. ¡Muy bien! ¡Qué bueno, negra! ¡Yujuu! ¡Súper! ¡Súper! ¡Qué bueno, sí! Aquí era el mismo de su madre. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! A alguien le gusta pelear por la pelota. Si es gratis, es muy aburrido. ¡Search! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Acordate del muy bien en el ladrido. ¡Muy bien, negra! ¡Muy bien, negra! ¡Mira! ¡Te la gane! ¡Te la robo, eh! ¡Te la robo, eh! ¡Te la robo! ¡Te la robo! ¡Te la robo! ¡Te la robo! ¡Si anda a robársela! ¡Dos! Ay mierda mi dedo Muy bien Eso Vamos para allá si no la escucha Banky Eso Search Muy bien Que bueno negra Muy bien Muy bien esa pelota Ay que buena pelota Ay que buena pelota Dale que te gano Dale que te gano mierda Muy bien Muy bien mi negra moña Muy bien mi negra moña Y lo estas haciendo genial Última eh Los Los Muy bien Quieta Quieta Ay se vantó el Ay se vantó el Search Muy bien Ay mira tu juguete allá Muy bien Muy bien Nela Que encontraste Que encontraste Vení Nela Descansé Mira Te cansaste Te cansaste negra Paca 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 Muy bien Paca 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 Este queres? Ese quiere Ay 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 muy bien Eso Está cansado No A ella le divierta que le peleen Ella es bruta Le divierta que le peleen Mira Mira Ay Que buena Muy bien Y ahí si le tocas las patas y eso te gruñe y le gusta Ah Ah Esa perrita Muy bien Muy bien Que bueno Dejaselo Muy bien Ay Que bueno Negra Que bueno Me lo da Mira Muy bien mi amor Muy bien Es tuyo Bueno es de tanki en realidad Muy bien chuchu Listo Listo Ya esta Te quedas con ganas Listo Ya esta Viste Una cagada Ya termino Ay Sigue Muy bien Muy bien Muy bien